Uno dice, wow, este juego es increíble, ¿por qué no hacen una película de este videojuego? Bueno, Metal Gear, yo todavía estoy esperando que, bueno, creo que primero se tiene que morir Kojima para que suelte esos derechos, pero yo también estoy esperando que eso suceda. Sí, yo me pongo a ver, pero resulta que cuando las empresas invierten grandes cantidades de dinero en estas producciones y se hacen las películas, yo no puedo recordar una que sea basada en un videojuego realmente, que haya quedado grabada así que yo haya dicho, wow, qué buen trabajo. Sí hay videojuegos que han sido adaptados de películas que han sido muy buenos, muy buenos, en una época eran muy populares, ya no lo son, pero en una época eran muy populares, pero no he visto un videojuego que haya sido adaptado al cine que valga la pena, creo que podría rescatar lo último de la película de Warcraft y algo así, pero tampoco es tanto, no es algo que yo diga, wow, qué espectacular, qué impresionante, quedé alucinando, porque crees tú que este paso de los videojuegos hacia el cine es tan difícil. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, primero, hoy 2018, más del 90%, más del 90%, cuando digo más del 90% es 90 para allá, de las películas que tú estás viendo en pantalla son adaptaciones, adaptaciones de novelas, de cosas que pasaron en la vida real, reboots, segundas partes, secuelas, precuelas, videojuegos, porque de un tiempo para acá le están parando como más a los videojuegos, cómics, tal, tal, tal. Lo más complicado, más allá de tener un guión original, es adaptar. Te voy a hablar del lado de la literatura y lo voy a traer al lado de los videojuegos. Chéverísimo. Cuando tú quieras adaptar una novela, por ejemplo, la narrativa de la novela es diferente, una película tiene una estructura, tiene unas reglas dramáticas que se deben respetar, en el caso de la novela, la narrativa es muy diferente, y sobre todas las cosas, tú te enganchas con una novela por cómo el autor describe todo lo que está sucediendo, por la voz del autor, y eso es algo muy difícil de traducir en la cámara, súper difícil. O sea, el autor te está hablando acerca, Tolkien se gasta 80 páginas hablando de un paisaje, y eso es un plano general. Sí, es verdad. Pero tú te enganchas es por la narrativa, por cómo el autor te está contando, y traducir al autor, la voz del autor, es lo más complicado a la hora de adaptar. Exactamente lo mismo sucede con los videojuegos, pero en términos de gameplay y en términos de atmósfera. El gameplay no solamente es que también tú te desenvuelves en el mundo, tu interacción con el personaje dentro del juego y contigo mismo, sino también esa atmósfera única. O sea, cuando tú prendes Ocarina of Time, es lo que arrancas y sales de Kokiri Forest, tú estás en una aventura. Claro. O tú te sientes como una aventura y es una cosa. Yo he jugado a Ocarina, por el carajo, lo he terminado como cuatro veces con la Esculpa y toda la vida. Y cada vez que yo salgo de Kokiri Forest y tengo Irule, es como, ¡guau! O sea, y pasa lo mismo en Wind Waker y pasa lo mismo en Skyzor, pasa lo mismo en Twilight Princess, en cualquier Zelda pasa eso. Sí, sí. Hacer esto, traducirlo a imágenes, no importa que tú tengas un dron y que tengas un helicóptero, es muy complicado, es muy complicado. Y lo que muchas veces sucede es que los estudios contratan a directores o los directores que se ofrecen no son precisamente gamers. El hecho de que yo sea fanático de Zelda y me den la película, para que haga la película y haya jugado un Zelda, no me permite a mí entender de qué va Zelda, como para poder meterme de lleno y hacer la película. Tú ves que, por ejemplo, cuando a Josh Whedon le toca hacer Avengers, Josh Whedon es un carajo que lee cómics desde los cinco años y que es superversado en este tema. Él entiende cómo adaptar. Lo que muchas veces sucede con los estudios es que le dan la oportunidad a una persona que no es fanática, no ha jugado, no entiende cómo es este mood y a la hora de traducirlo se vuelve un 8. ¿Qué película, por ejemplo, a mí me parece que hizo un trabajo digno? Silent Hill. La primera. Silent Hill era porque creaba, la primera, la primera, la primera. Sí, la primera. Y era porque creaba esa atmósfera. O sea, cuando yo vi Silent Hill yo dije, ok, es como el videojuego. Sí. De pana, es como el videojuego. Que al final después se volvió ñoño. Eso es lo que pasa, porque Silent Hill tiene 20 minutos brillantes. Sí. 20 minutos de Silent Hill son buenísimos. Yo recuerdo, y sí, siempre lo he comentado, yo dije, creo que lo que ha estado más cerca es como tú dices, Silent Hill en sus primeras media hora, 20 minutos, es el videojuego. Y luego sí, luego se vuelve un desastre. La cosa se complica, la cosa se complica. Y se pone, o sea, cuando entra el tema de la sexta y la cosa se va como el palo. Sí. Pero en términos de atmósfera, en términos de atmósfera. Pero claro, Silent Hill es un juego que tiene una atmósfera muy marcada. Sí. Muy marcada. O sea, cuando sale la película de Resident Evil, yo digo, ok, no es muy complicado. Lo que tienes que hacer es copy-paste, casi, y ya tienes un arco dramático. No, se pusieron a inventar cosas. Metieron a Mila Yoko. O sea, Alice. Y ya después son 20 Resident Evil. Y es como tan sencillo que era llevar el arco dramático de la 1, la 2, la 3. Tan fácil, tan fácil que era, porque estaba todo allí. Pero, no sé, Paul West Anderson hizo ese montón de películas. Y, por ejemplo, la última, recuerdo que me invitaron, fui a ver, fui al cine. Estaba todavía en Venezuela. Y yo no la pude terminar de ver. Yo vi 40 minutos de película y me parecía, no, que esto, o sea. Es horrible. Es una locura. Es de verdad. Bueno, más o menos lo que pasa con Assassin's Creed. Tú ves, tú ves todas las escenas de acción, buenísima. Sí, sí. Pero reducir Assassin's Creed a un juego de acción es como reducir Metal Gear a un juego de espionaje. O sea, son dos cosas mucho más. Y no puedes reducir tanto potencial que tenía Assassin's Creed. De todas las películas, yo creo que era una que se podía hacer algo bueno, igual con El Príncipe de Persia. Pero a mí, me parece cualquier cosa esa película. Pero, sin embargo, es una película que tenía mucho potencial. Es decir, Las Arenas del Tiempo y todo esto. Igual que Assassin's Creed, Los Templarios, había un millón de juegos. Podías hacer una buena película, no sé, de época, de historia. Y con tal de que fuera buena, la gente se comía el rollo de Los Asesinos, ¿no? Tampoco estaba tan mal. Pero resulta que no se da. Y bueno, sí, tiene que ver también por esto que tú dices, ¿no? Que adaptar es realmente difícil. Y te digo algo también que yo creo. Lo que tú sientes jugando un videojuego. Las emociones que tú sientes jugando un videojuego. No son las mismas que tú sientes a la hora de experimentar una película. No sé, digo yo, es diferente. Claro. Entonces, quizás tú puedas recordar. Tú con un videojuego. Ajá. No, esta es la conexión está cutre. Lo que te voy a decir es que tú con un videojuego pasas muchísimo tiempo. Pasas hasta más tiempo que con un libro. O sea, hay videojuegos en los cuales tú logras, así, 60 horas, 80 horas, 100 horas. Estás metido en ese mundo. O sea, ya tú sabes hasta dónde queda tal arbusto. Esto yo lo muevo aquí. Tienes tus propias finanzas dentro del juego. Es una locura. Y poder transmitir eso, poder lograr ese nivel de inmersión, es muy complicado. Y, por ejemplo, regresando a este punto con Assassin's Creed, cualquier persona que no haya jugado el juego, que ni siquiera sepa de dónde va la cosa, y lo ves de afuera como cuando uno está metido en Steam jugando y pasa a tu mamá, lo que ves es una gente pegando brincos y haciendo cosas. Entonces, dentro del proceso de adaptaciones, bueno, yo estoy adaptando. Está esta gente, pega unos brincos y es eso. Sí. Realmente estás dando a la primera capa. Claro. Y tú sabes que alguien que siempre ha apoyado a los videojuegos con bastante presupuesto y siempre ha estado allí es Steven Spielberg y George Lucas. Son dos personas que han estado siempre allí. De hecho, Steven Spielberg realizó un videojuego para... Bueno, DreamWorks tenía una división de videojuegos. Ellos, mucha gente no sabe que ellos fueron los pioneros de los shooters de la Segunda Guerra Mundial, como el Medallado Honor. Luego, también Lucas invierte en LucasArts, que es una compañía que quien uno quería en los 80 trabajar allí, todos los geeks, todos los que la gente... Muchísimos juegos emblemáticos salieron de ahí. Muy dramáticos. Muy rota, el Monkey Island. Sí, era una cosa impresionante. Y ellos han creído muchos en esto. Y viven de la ciencia ficción, viven de los efectos especiales, Industria Light and Magic. Siempre han estado allí. Pero Spielberg comentaba en una entrevista, creo que en el 2006, 2007. Y era eso. Él decía que los videojuegos y el cine sí se pueden llevar de la mano. Solo que hasta los momentos nadie lo había logrado, ¿no? Era algo difícil. Porque tampoco... No vamos a decir que hay un millón de directores ofreciéndose. Cuarón no está ahí esperando. O... O... O sea, yo creo que no es algo que les interese mucho a los grandes cineastas, porque es algo que relativamente es nuevo. No hay... Tú ves que no hay ancianos en el mundo de los videojuegos, así como hay grandes sabios diseñadores en el mundo del cine, o de la música, o del arte. Claro. Total. Entonces, es un arte nuevo y además que es un arte que ahorita... O sea, yo siento que donde van a comenzar a aparecer películas de videojuegos realmente van a ser en los próximos 10 años. ¿Por qué? Nuestra generación creció con los videojuegos. Nuestra generación. En el 85 aparece en Nintendo y todos nosotros cuando aparece en Nintendo no habíamos nacido o estábamos muy pequeños. Comenzamos a crecer con el Nintendo, Super Nintendo y todo lo demás y trataba. Y hoy en día, ¿quiénes son, más allá de los niños, el otro mercado que de verdad está duro con los videojuegos? Manganzones de 20 y tanto, 30 y tanto, que crecimos con toda esta cosa. Sí. Estos mismos manganzones que eventualmente tendrán 30 y algo, 40 y harán películas y tal vez se sentirán inspirados para hacer tal o cual cosa. Pero es un proceso de decantación, siento yo. Sí, sí. Sí, cada vez los videojuegos son algo más normal. Antes era cuando uno jugaba, o sea, cuando yo tenía mi Game Boy gigante con cuatro pilas doble A, jugando Pokémon, jugando Final Fantasy, Tetris, Mario, qué sé yo, la gente te veía raro y te decía como, ay, mira, ese es el rarito que juega Nintendo. Hoy en día, cualquier persona tiene en su celular 80 apps de videojuegos y está enviciado. O sea, ya se ha vuelto completamente normal el jugar videojuegos. Antes era como un grupito reducido. Sí. Y al igual que cualquier otro arte, bueno, han ido saliendo élites, ¿no? O sea, ahí están los casual gamers que Candy Crush y yo soy gamer y, bueno, gente que ya de verdad tiene cierto criterio en los contenidos que decide consumir a la hora de jugar videojuegos y buscan otro tipo de experiencias. Claro, claro, sí. Es que socialmente han sido aceptados. Todavía hay una brecha y todavía hay gente que se fuerza por no aceptarlo. Y siempre todas las artes siempre van a tener este tipo de problemas, ¿no? Todo lo que es nuevo siempre va a tener este tipo de problemas. Pero poco a poco se han ganado su terreno y ahí el cine, vamos más que todo para cerrar la idea, ¿no? El cine y los videojuegos siempre van a ir de la mano. Yo creo que a medida de que esto va evolucionando, los videojuegos cada vez se parecen más al cine, pero el cine se parece también más a los videojuegos. Entonces, hay un fenómeno que por ahí, o sea, te va a pasar ese link para que lo cuelgues en el video, que lo vi en Vimeo hace un par de años, que es como un ensayo que hizo este chico de tesis que se llama Remediation y es un término que cada vez está como más en boga en el mundo audiovisual. Y el Remediation es cuando uno toma un media, algo, de un medio a otro, lo transforma y después se devuelve a este medio. Entonces, este tipo comienza a hablar acerca de cómo, por ejemplo, tú ves la primera película de Tron y la primera película de Tron toma de los videojuegos. Y después hay videojuegos que toman de esta película de Tron y cuando, por ejemplo, ves Tron Legacy, tú ves más un videojuego que una primera Tron. Y constantemente está ocurriendo esto. Lo podemos ver en Ready Player One, lo podemos ver en Scott Pilgrim y uno podría decir, lo podemos ver en las aventuras de Tintín, hablando del mismo... Y hasta en las mismas películas de Marvel, hasta en las mismas películas de superhéroes, tú las ves y tú dices, bueno, pero esto es un videojuego. Total, total, total. La acción, cómo llevan la acción y las cosas que pasan, tú dices, no, pero bueno, es que esta gente que no está en el medio, que no conoce mucho, ve y dice, no, es que eso era una comiquita, eso era un juego de video. O sea, eso era una película. Es que ya la cosa sucede con los videojuegos, sucede con el anime, sucede con muchas experiencias de storytelling que de alguna manera la gente antes veía en la periferia, pero con toda esta onda de, bueno, buscar nuevas maneras de contar, conseguir además fuentes no explotadas, se están acercando más una a la otra y se están comenzando a desdibujar. Y yo creo que esto es lo que está pasando ahorita. Ya va a llegar un punto en el cual en 100 años ya tú no vas a saber Metal Gear Solid 8, si fue que se inspiró en el 1 o se inspiró en la última película de Ridley Scott o no. O sea, ya todo va a estar entremezclado. Sí, 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 sí. Y ahorita en los videojuegos estamos viendo proyectos. Claro, hay gente que siempre se ha interesado más en el videojuego, en la jugabilidad. Y hay gente que se ha interesado más en el aspecto cinematográfico y hay gente que se interesa en los dos. Por ejemplo, Hideo Kojima ahorita está, bueno, imagínate, tiene a Guillermo del Toro en su nuevo proyecto. Una locura lo de The Strength. Sí. Una locura, una locura. No sé de qué va, pero quiero jugar. Nadie sabe, pero resulta que está reuniendo un equipo fuerte, quiere hacer como una película, quiere hacer algo muy interesante. Ojalá que todo quede en buen puerto y que no suceda como en Metal Gear Solid 4, que eran 50 horas de cinemáticas. Muchas de las cinemáticas dejaban mucho que desear y me parece extraño porque alguien que sabía construir la tensión era Hideo Kojima y eran cinemáticas muy malas, igual que las de Metal Gear 5. Entonces, eran demasiadas cinemáticas y muy pocos juegos. Ojalá que pueda haber un equilibrio y que no se pasen, que se respete cada línea. Y algo que también es muy interesante es, por ejemplo, ver cómo cada vez, se me olvidó decirlo del otro que estábamos hablando, cómo las barreras se van desdibujando. Por ejemplo, lo que pasó con The Matrix, que salió después Matrix 2, luego The Revolution, etc. Tú veías las dos pelis, que eran secuencias de The Matrix, pero también tenías que ver los Animators, que eran cortos animados y también podías jugar el videojuego y ahí también tenías información para complementar la historia. Cuando tenés a dar cuenta, te estás yendo a dos diferentes vertientes que no tienen que ver con el cine, pero que una complementa a la otra y están en constante diálogo. Y eso me parece que cuando sucede, yo digo, ok, esto siento yo que va a terminar siendo el futuro de las cosas. Una experiencia complementa a la otra y al final de cuentas, la historia es la historia. No importa desde qué punto la estés consumiendo, la historia sigue existiendo per se. Y eso me parece que es algo del carajo. Y lo otro es el tema también de hasta qué punto evoluciona las cinemáticas, que, por ejemplo, Bayonetta, lo último que estuve jugando fue Bayonetta 2 en Wii U. Y es muy cómico porque cuando arranca Bayonetta, yo la tengo en la tele y pasa mi mamá y dice, ¿qué película es esa? Porque cuando arranca, no solamente tienes una cinemática, sino que es como si fuese una película. Director, producción, guión, arte, son los mismos renglones que cualquier película. Lo único es que ha llevado a animación coma videojuegos. O sea, ya llega un momento en el cual los cargos comienzan a ser infinitos. Y creo que a todos nosotros nos ha pasado. Cuando uno terminaba el primer Zelda, uno terminaba, no sé, Final Fantasy, Dragon Warrior, cualquier cosa de esta, se acababa el juego y eran 20 nombres que pasaban lentos. Hoy en día los créditos duran. Te ponen una canción y van pasando los créditos, vas a buscar agua, regresas y siguen pasando los créditos porque es un tropel de gente. Sí, por ejemplo, estaba viendo en estos días la banda sonora de Castlevania, pero la, tú sabes que hicieron un Castlevania para las consolas de la generación pasada. Este, entonces estaba viendo la banda sonora y se tardaron tres años en desarrollar esta banda sonora y completa, es una ópera y son más de cuatro, cuatro o cinco horas de música. Bueno, lo que hace Novo Uematsu con los Final Fantasy, o sea, hay Final Fantasy que yo no he jugado, pero me he bajado la música porque sencillamente me gusta. Sí, el señor es una estrella. Bon. Es una cosa fuera de este mundo. Claro. Bon, este, bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí sobre películas y videojuegos. Podemos hacer una segunda parte. Solo les voy a pedir que todas las preguntas que tengan y todos los comentarios que realicen los dejen aquí abajo en la caja. Y, este, podemos hacer una segunda parte respondiendo, ¿verdad? De preguntas y respuestas y saludando a los suscriptores, a la gente que comente y también escuchando sus opiniones porque nosotros tampoco somos los reyes del saber y del conocimiento, ¿no? No, para nada, para nada, para nada. Es importante saber el feedback. Esto es un tema que podemos hablar, esto es un tema que da como pasé 80 videos y hablaste y ahora. Sí, sí. Entonces, esta es la primera parte de este tema. Voy a seguir teniendo a Bon en el canal, como ha sido visitante, porque también sé que se tripea mucho los videojuegos. Y entonces, la vamos a seguir pasando muy bien. Bon, mi pana, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Diego. Y, bueno, espero tenerte pronto. Claro que sí, men. Claro que sí. Un placer compartir contigo. Saludos a todo el público y, bueno, comenzaremos a hablar y a recomendar, también recomendar juegos. Es genial. La gente se recomienda series, pero a mí también me gusta recomendar juegos. Es excelente. Chévere, Jón. Entonces, chicos, nos vemos en el siguiente episodio.